Turismo en Mondragón Aunque a ojos de la población actual de Mondragón pueda parecer extraño, la villa fue un destino turístico de primer orden y además de élite. Hasta finales del siglo XIX, las aguas termales del balneario de Santágueda eran un atractivo difícil de evitar para aquellos que entonces se podían permitir tener vacaciones. Su casa de baños y su entorno evocador y exuberante eran el destino de políticos, burgueses y aristocracia. Las crónicas de los diarios de la época dan fe de ello. En la actualidad, Mondragón mantiene un gran atractivo para el viajero. Numerosas referencias hacen de este destino un espacio más que interesante. La destacada personalidad de su población, su singular historia, su distintiva geografía, la presencia permanente de la naturaleza, su carácter industrial desde tiempos remotos y su pionera acción cooperativa son, entre otros, algunos de los atractivos que hacen de Mondragón un destino que el viajero aprecia. Su historia podemos decir que se puede saborear recorriendo el bien conservado casco histórico medieval. Su forma almendrada, que nos recuerda que estuvo fortificada, sus portalones de acceso, el trazado de sus calles, su iglesia gótica, su ayuntamiento barroco, sus palacios, parques y plazas, crean un entorno realmente bello que es un placer recorrer. Pero Mondragón tiene muchos espacios de interés fuera de su centro histórico. Su entorno natural es rico en bosques, ríos, montañas y lugares simbólicos y especiales, que bien merecen la pena ser recorridos a través de los numerosos caminos señalizados paseando o en bicicleta. Además, nos encontramos los barrios rurales en los que los aromas entrañables, la tranquilidad que emanan y su arquitectura popular nos evocan otros ritmos y situaciones lejanas del mundo urbano actual. Mondragón tiene una tradición industrial desde hace muchos siglos, una tradición que habla de la laboriosidad de sus gentes. Todo ello refleja un saber hacer que podemos verlo en sus caleras, minas y en una actual industria pujante. Nos ha dejado además un atractivo paisaje arquitectónico, reflejo de la potente actividad industrial. En ese mismo sentido, Mondragón es la cuna del mayor centro cooperativo del mundo. Muchas personas de todo el mundo visitan la villa para conocer de primera mano la experiencia que aquí se ha desarrollado con éxito. Mondragón presenta más opciones al viajero. Por ejemplo, la gastronomía vasca tanto en sus restaurantes como en sus numerosas sociedades gastronómicas. Sus gentes, que llenan sus calles para compartir tiempos de ocio y que dan color y vida especial a sus espacios. Mondragón dispone de una atractiva oferta hostelera y de centros de agroturismo donde pernoctar y disfrutar de sus encantos. Además, es de destacar la excelente ubicación de Mondragón en un espacio equidistante de las capitales vascas, a menos de una hora de viaje. Pero igualmente, Mondragón es una puerta de acceso a parques naturales, como a Izcorriaraz, Gorbella o Urquiola, a la Costa Vasca, presente en menos de media hora o a centros de interés cultural e histórico como Oñati, Arantzazu, Vergara, Aramayona, El Orrio o Leinsgatzaga en un entorno próximo. Sin embargo, lo mejor que tiene Mondragón es poder adentrarse en su personalidad, recorrer sus calles, descubrir sus maravillosos paisajes y barrios disfrutando de sus gentes, su cultura vasca, su gastronomía y su relajante tranquilidad. En definitiva, Mondragón es un espacio que sorprende por su acogedora manera de ser y su entorno urbano y natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!